A ver, vamos a empezar con el fin de poder acabar a la hora, en torno a las nueve. A ver, si este debate versara sobre la actualidad, la tentación es hablar de Grecia. Pero, como ya teníamos previsto hablar de la participación, y esto me parece importante, podíamos pactar entre todos, dejar Grecia para un próximo debate, sobre todo para tener más datos, más reflexión, y abordar el tema de la participación ciudadana. ¿Por qué? Porque, primero, lo habíamos planteado así, entre los tres participantes y los que organizábamos esto, y segundo, porque me parece un tema muy importante esto de la participación. Se habla cada vez más que la sociedad está desafecta respecto a lo político, yo creo que está alejada o distante. Lo que sí es verdad es que la sociedad está cada vez más alejada de las decisiones institucionales. Bien porque las instituciones han expulsado a la sociedad, o bien porque las instituciones toman decisiones que a la sociedad no le interesan. Yo preferiría o propondría centrarnos en los temas que hemos encuadrado en la convocatoria de hoy, que es la participación. Y aquí podemos hablar desde la ciudad o desde el barrio, porque también es importante hablar de la participación en el distrito. Bueno, yo, como todos los actos estos que hemos tenido, este es el tercero, ha habido siempre un problema que a los que organizamos esto, y también a los ponentes, nos ha dejado un poco inquietos, y es que hay más preguntas que tiempo. Lo que hemos hecho es una remodelación del método, y es que solamente voy a hacer dos ruedas de preguntas, pidiendo a cada ponente que no hable más de cinco minutos, con lo cual tendremos media hora, una primera rueda, un cuarto de hora, y una segunda rueda, otro cuarto de hora, para dar más tiempo al debate en público, que es lo importante, hablar los que estamos aquí con los ponentes y los ponentes con los que estamos aquí. Voy a, también a plantear un nuevo método de preguntas, que espero que funcione, por lo menos mejor, que la anterior. Acordaos que la anterior, muchas personas se quedaban inquietas, porque no tenían tiempo de preguntar, o porque se alzaban varias manos, y yo veía una aquí y no una allí. Entonces, si os parece, y esta es la propuesta que vamos a hacer, a ver cómo funciona, el método es, vamos a hacer primero cinco preguntas al bloque de la izquierda, cinco preguntas al bloque del centro, y cinco preguntas al bloque de la derecha, para poder tener una mayor agilidad, o por lo menos una mayor equidad, en dar la palabra, a ver cómo sale. Posiblemente tengamos que acudir a un sistema de que repartamos papeles, y cada uno escriba la pregunta, y aquí se ordenan por temas, pero esto todavía no lo hemos hecho. Bien dicho esto, como método de comienzo, quiero dar las gracias primero a todos los asistentes, en nombre de Vallecas Todas las Culturas, y evidentemente a Mauricio, Antonio Miguel y a Paco, por tener la amabilidad de venir aquí, y someterse a la conversación ciudadana, de esto que hemos querido llamar pre-política, que es el plantear una especie de prólogo a lo que va a ser la política municipal, y sobre todo la política de barrio, o de distrito. Según todo esto que hemos dicho, yo lanzo un primer esquema, de las preguntas que ya os habíamos enviado. La participación ciudadana, ¿hasta dónde puede llegar? En algunos sitios se han planteado los presupuestos participativos, la participación cultural, la participación social, lo cual nos parece muy importante, en temas de recursos sociales, de bienestar social, de políticas sociales, no sé si a nivel de la ciudad, o a nivel distrito. ¿Cómo lo veis? Si queréis empezamos por Mauricio, sigue Antonio Miguel y termina Paco. ¿Os parece? Cinco minutos, por favor. Muy bien, este domingo estuvimos en una iniciativa muy interesante, en la Desa de la Villa, que recoge una experiencia de participación de muchos años, y creo... Perdona, Mauricio. Ah, perdona, no sé si se... Sí, hacía referencia a que ayer estuvimos en la Desa de la Villa, en una experiencia de participación vecinal que lleva muchos años, de replantación, de gestión de ese espacio público, y también de reivindicación frente al ayuntamiento y a agresiones que ha tenido un espacio natural que no es un parque en nuestra ciudad. A partir de ahí, y con la invitación al debate que nos planteabais desde Vallecas Todo Cultura, yo creo que la participación hay que enfocarla desde tres premisas. Lo primero, que la participación no es una concesión ni del gobierno, ni ningún tipo de poder, el poder social, el poder dentro de los partidos, no es una concesión. La participación depende de nosotros mismos, y la tercera premisa es que la participación no es neutra. Cuando más participación hemos tenido en los barrios, en los distritos de Madrid, es precisamente cuando el Estado reprimía y negaba la participación. Y es así como hubo experiencias ejemplares en el pozo, en Orcasitas, con iniciativas sociales muy audaces, como poner en marcha incluso una pequeña central térmica, que estuvimos visitando hace unos días en Orcasitas. Por lo tanto, nadie nos tiene que dar el placer para tomar el toro por los cuernos. Y depende de nosotros mismos y también de los partidos y los movimientos políticos que estamos participando en la vida política. Y por eso también yo creo que, de cara a los programas, hay que empezar con las prácticas políticas internas. Las primarias, los debates, las decisiones colectivas, las consultas. Yo creo que eso es fundamental y pasar de la teoría, de la que somos a veces tan aficionados, a la práctica. Porque la participación muchas veces es conflictiva. Es mucho más sencillo gestionar tanto la acción pública como la vida interna de los partidos con el orden y mando. Es mucho más sencilla. Y esto es una apuesta que tenemos que asumir con todo lo que conlleva. Lo digo, pues como bien sabéis, con conocimiento de causa por lo que estamos viviendo nosotros en Izquierda Unida. Y la participación no es neutra porque la normativa puede ser excelente. Yo creo que la normativa de 2004 no era una normativa mala. Habría iniciativas que se podían aprovechar vecinalmente. Si uno lee la literatura, pues dice, hombre, pues esto es como... Tiene una filosofía avanzada. Pero es que la participación también está vinculada a las posibilidades de cambio. Y por eso hoy la participación no es un asunto secundario, sino que es un asunto central. Porque estamos en una crisis política que afecta al régimen y que nos afecta a todos. Y porque sin participación no habrá alternativa. ¿Me queda? Te quedan dos minutos. Dos minutos. Vale. Qué bien. Preguntabas. Participación es mucho más que descentralizar la gestión. Y respondo, por supuesto. Pero sin descentralizar no habrá nada. O sea, porque es muy difícil, esto que he dicho al principio, garantizar la participación si eso no se lleva a nuestra vida cotidiana. Por eso nosotros defendemos modificaciones de leyes. Creemos que es importante crear las alcaldías de distrito. Es un modelo que existe en otras ciudades. Pero más allá de eso, que no dependerá solo de las elecciones municipales, pues llevar a cabo propuestas concretas que yo creo pueden fomentar la participación. Por ejemplo, que el 50% de los presupuestos del apartado de inversiones se gestione en las juntas de distrito. De descentralizar económicamente, porque eso es lo que luego nos puede hacer efectiva esa capacidad de control desde la ciudadanía. O que un 10% de esos presupuestos se pueda gestionar mediante los presupuestos participativos. Con actividades que sean autorreguladas por los colectivos sociales y que tengan una rendición de cuentas también pública. Junto con esta apuesta, creo que hay un segundo pilar que es básico y todos entenderemos, que es la información y la rendición de cuentas. Y con esto acabo. Porque la información es poder, y yo creo que todos lo sabemos. Y la información del conjunto de las administraciones públicas, por regla general, es un timo. Es un timo porque ni es accesible, ni es comprensible, ni hay una obligación real de contestar. Y con eso es muy difícil participar. Y con eso es muy difícil participar. Y accesible no significa únicamente poner en aplicación las nuevas tecnologías. Pues bueno, podemos tener 80.000 páginas web y volcadas toda la información, pero cuando necesitas el dato concreto, no encontrarlo jamás o hacerlo muy difícil. Y por lo tanto eso me parece fundamental. Y junto con la información, la rendición de cuentas y la revocabilidad de los cargos públicos. Y con esto concluyo para ceñirme a los cinco minutos. Información, decir lo que se va a hacer, lo que se está haciendo, poder en tiempo real incidir en la toma de decisiones, y el que no cumpla, al menos a nivel de la responsabilidad política, ser, tener a nuestro alcance mecanismos de revocabilidad. Y por eso, como decía al principio, depende de nosotros mismos códigos éticos que seamos capaces de llevar a la práctica. Gracias. Muchas gracias, Mauricio. Antonio. Bueno, vamos a... Avísame cuando vaya por el minuto cuatro. Vale. Y... En Madrid tenemos mucha experiencia, bueno, mucha no, pero tenemos experiencia que en la participación ciudadana, aparte de, por supuesto, en los momentos de la dictadura, desde que se inició el 19 de abril de 1979, el Ayuntamiento presidido por Enrique Tierno Galván, nosotros iniciamos un proceso de participación ciudadana, como los que peináis canas sabéis perfectamente. El Partido Socialista se ha caracterizado, además, por impulsar en los municipios, tanto en España como en otros sitios. He estado hace tres o cuatro meses, tres meses, creo recordar, con Antonio Costa, alcalde de Lisboa, y me estuvo explicando cómo lo hace el PS, el Partido Socialista en Lisboa, que está impulsando los procesos de participación ciudadana. Por no decir mis conversaciones con Ana Hidalgo, que es el ejemplo que ahora todo el mundo opone de participación ciudadana en París, aunque se podía avanzar muchísimo más. Una participación ciudadana en París que se ha convertido, ha pasado de ser ejemplo para muchos del PS, sino también mítica, porque se están haciendo referéndum en París, en los distritos, etcétera, etcétera. Los distritos y la participación y la descentralización van, a pesar de que era la pregunta, como muy bien dice Mauricio, van de la mano. De hecho, si me permitís una pequeña reflexión histórica, en 1979 ya se abrió un proceso de participación acompañada de descentralización, cosa que debemos devolver a Madrid ahora. Es decir, que ahora, como entonces era una Capitanía General Madrid, hay que descentralizarlo, darle fuerza a las juntas de distrito, y la conexión con los ciudadanos es fundamentalmente el asociacionismo. Esto es fundamental, porque si quitamos ese eslabón, entonces nos caemos de golpe. Los procesos de descentralización entonces fueron muy fuertes. El último presentado fue el proceso que se llamó el proyecto de descentralización de las juntas municipales 1987-1991. Perdimos el Ayuntamiento de Madrid en el 89, pues no tuvo, pues evidentemente un final infeliz en este caso. Para que veáis cómo ha caído la descentralización de las juntas de distrito, en el año 89 se gestionaba el 15,43% del presupuesto, y ahora se gestiona un poco más del 10% del presupuesto. Es decir, una caída, diréis. Hombre, no es una caída muy grande, es una caída casi absoluta, porque la mayor parte de ese 10 y pico por ciento de presupuesto en la junta de distrito forma parte del capítulo 1. Por lo tanto, no estamos hablando de las inversiones que demandaba acertadamente Mauricio. Concretamente el 41,1% es el capítulo 1. Por lo tanto, tenemos que aumentar... ¿Cuántas inversiones hay? De esto que contaba también Mauricio. En estos momentos se invierte en la junta de distrito un millón de euros por junta de distrito. Un millón de euros nada más. Es decir, no existen apenas inversiones. La junta de distrito y los plenos de la junta de distrito sirven para instar a las áreas y la participación ya no es que sea menor que en 1989, es que es muchísimo menor, es que es nula. Por lo tanto, el proceso de descentralización tiene que ser inmediato. Va a ser uno de los primeros decretos de alcaldía, que va a ser, junto con ordenanzas de participación, lo primero que hay que hacer es descentralizar el Ayuntamiento de Madrid, darle funciones a la junta de distrito, incluido en licencias, para poder abrir la puerta a la participación de los ciudadanos. Nosotros pusimos en marcha unas normas que se llamaban normas de participación ciudadana, así se llamó en el Ayuntamiento de Madrid, normas de participación ciudadana. Y vamos a poner en marcha normas de participación ciudadana, porque no se puede gestionar una participación desde el caos. La participación tiene que ordenarse para que el proceso de participación democrática sea lo más democrático posible. Hay que crear consejos sectoriales en cada distrito, al menos como existían antes. Consejos sectoriales que tomen decisiones políticas y que estén representados por los ciudadanos y las asociaciones. Hay que crear consejos consultivos y consejos operativos. Hay que crear consejos sectoriales y consejos territoriales. Es decir, ahora que estoy mezclando el Consejo de Salud, el Consejo de Educación, junto con el Consejo de San Blas, Canillejas, el Consejo de Puente de Vallecas. Es decir, al final va a haber una retaida de consejos. Pero siempre tenemos que tener el contacto con el penúltimo eslabón antes del ciudadano, que son las asociaciones de vecinos, que hay que potenciar. La mejor forma de destruir la participación por parte del Partido Popular, para ellos, ha sido destruir el asociacionismo. Del año 2011 al 2015, las subvenciones a las asociaciones han caído un 36%. Me gusta hablar de cifras. Y pasar de las buses al teatro, como muy bien también ha hecho Mauricio. Del 2010 al 2015 ha sido peor. La caída al asociacionismo de las subvenciones ha sido del 54%. Para la participación ciudadana, destina a este ayuntamiento 1,4 euros por habitante. Repito, para la participación ciudadana, destina 1,4 euros por habitante. Aparte que el área de participación ciudadana, la función de participación ciudadana, ha tenido en este gobierno municipal, en este último gobierno municipal, que ya toca su fin, según las encuestas afortunadamente favorables, a nosotros, es que ha tenido ya cinco concejales distintos, cinco concejales distintos, que no han servido absolutamente para nada. Por lo tanto, todos los eslabones es, en primer lugar, descentralizar, desconcentrar el Ayuntamiento de Madrid, darle fuerza a las juntas de distrito, potenciar el asociacionismo, para en los consejos y en las inversiones, que los ciudadanos tomen decisiones, vehiculizadas por las asociaciones, que ya existen, pero muchas están despertebradas, por la propia dejadez de las subvenciones municipales. Y en ese sentido, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que crear consejos sectoriales, Te queda un minuto. Potenciar los consejos sectoriales, crear los consejos de distrito, crear un consejo de la ciudad de Madrid, donde estén, no solamente las asociaciones, sino que estén representados como un parlamento, los ciudadanos. Y al mismo tiempo, hacer más cosas, como por ejemplo, una consulta, vehiculizar la posibilidad, la posibilidad y la realidad, de hacer consultas populares, en los distritos y en los barrios madrileños, que según la ley de bases de régimen local, aún así, aún reformada, cabe con la autorización del Consejo de Ministros. Y eso es lo que estamos haciendo los socialistas en París, y es lo que estamos haciendo los socialistas en Lisboa, y es lo que vamos a hacer los socialistas en Madrid. El mejor mecanismo, el mecanismo más directo va a ser, hay otras ideas, que voy a dejar para después, lo que está haciendo Ana Hidalgo, de referenda de mi calle, de la señora alcaldesa, tengo una idea, todo este tipo de cosas que pueden sumar. Pero el vehículo principal, el motor es el presupuesto participativo, que como sabéis, donde mejor se empezó a poner en marcha, fue en Brasil en el 89, luego en Alemania en el año 2000, por el SPD alemán, luego en Francia por los socialistas franceses en el año 2002, y en España una buena parte de los gastos de nuestros ayuntamientos están siendo por presupuestos participativos, en gasto, pero también en ingresos, toma de decisiones sobre el IBI participadas, eso se ha hecho solo en un lugar, que es Albacete, por un alcalde socialista. Todo esto ganando en transparencia, transparencia y participación, pero descentralización, desconcentración, asociacionismo, sin el cual no podríamos tener una participación vehiculizada, y participación inmediata, con unas normas de participación que estarán aprobadas, imagino, por todo el Pleno Municipal, a propuesta del alcalde, aprobadas por el Pleno Municipal, con el voto en contra, imagino, del Partido Popular. Muchas gracias Antonio, Miguel, Paco, cinco minutos. Bueno, cuando venía para acá, me ha llamado un amigo, Pablo Iglesias, y le he dicho, voy a esta tarde a un debate al barrio, y le dije, hombre, pues manda, me dice, ¿de qué es el debate? Digo, sobre participación. Me le he dicho que si podía trasladaros un mensaje, y ante la complejidad del mismo, me lo he escrito. El mensaje que manda Pablo a sus vecinos es, ti, ta, ti, ta, ti, ta. Es, eh, es importante, ¿no? El, el que se, se aproxime, al que se aproxime, cambios importantes en nuestro país, para que la participación se estimule. Hay una demanda, y un interés por la política, como, no sé, tal vez de los años de la transición, pero hacía, eh, bastantes años, que no se conocía. Los debates políticos, y eso lo sabe muy bien Antonio y Miguel Carmona, han desplazado prácticamente a los, a los programas del corazón, del Prantime, pero también, han sucedido cosas importantes. El propio surgimiento de Podemos y su metodología a la hora de construir programas de manera colaborativa, la elección, han participado en la elección del secretario general y de los, eh, programas, eh, de, 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 de Podemos, 110.000 personas. En, en la elección de los órganos directivos de las, eh, de las, eh, de las, eh, de las capitales, de los, eh, órganos locales, han participado 86.000 personas. Pero han sucedido también esta ola, esta exigencia de participación democrática, ha invadido también y ha contaminado, pues prácticamente todas las fuerzas políticas. El Partido Socialista ha elegido a su secretario generalmente unas elecciones primarias, algo que no se conocía. La Presidente desde hace unos 15 años. Presidente. Y el, eh, Izquierda Unida, eh, ha elegido ahora, ha decidido, eh, elegir a su cabeza de lista también, mediante elecciones primarias. Es una exigencia, además, la introducción. Muchas veces pensamos, muchas veces pensamos que la participación es aquello que se refiere a este pequeño ecosistema de activistas de toda la vida, que aquí en el barrio nos conocemos todos ya bastante, pero realmente la participación y el interés por la política trasciende ya esos pequeños ecosistemas y además se utilizan, pues, las nuevas tecnologías digitales para poder participar, ser consultado y dar opiniones sobre cualquier tema. Es decir, no hay democracia, para mí no hay democracia si no hay partidos democráticos. Y partidos que se adecúen también al avance de los tiempos y a la evolución de las propias condiciones que nos permiten, eh, dar las nuevas, eh, las nuevas, eh, tecnologías. La participación, si hablamos de participación en el tema que hoy es, eh, debate en esta mesa, que es, eh, la participación en el gobierno de la ciudad, en el gobierno del ayuntamiento, tenemos que decir que los ayuntamientos son la toma de tierra de la democracia, que son, eh, las instituciones más próximas al ciudadano y desde una perspectiva de progreso las tenemos que hacer aún, digamos, más cercanas, más próximas de lo que son. El diagnóstico que podemos hacer hoy de lo que es la participación en el ayuntamiento de Madrid y en las juntas de distrito no pueden ser más desonadores. Hoy tenemos una, aquí en Vallecas, una concejala que puede simultanear su cargo de presidenta de la Junta Municipal con el de diputada en, eh, el Congreso de los Diputados. Es normal, tiene tiempo para eso, porque además son instituciones absolutamente burocráticas que dependen fundamentalmente de una nueva figura que es el gerente municipal que es alguien no elegido, sino designado también directamente por el alcalde. Los plenos de la Junta Municipal son oscuros, lejanos y secretos. Se convocan a las dos de la tarde, que vamos, ahí solo puede ir personas que no tienen, eh, una actividad profesional o que tienen hábitos de comer como en Europa, que comen a las doce del mediodía. No existen consejos de participación y sobre todo, yo creo que partimos la, de, la descentralización y todas las, eh, ordenanzas que ha habido sobre participación ciudadana, tenemos que decirlo, han fracasado. No solo las del Partido Popular, sino también las que puso en marcha la izquierda, no dieron los resultados apetecidos, no dieron los resultados que, que, eh, hubiesen, eh, sido acompañados también de una mayor dimensión, de una mayor amplitud para el asociacionismo, para el asociacionismo vecinal, fundamentalmente, al contrario, vació de contenido la participación en las juntas municipales y vació de contenido en muchas ocasiones el propio nervio del movimiento vecinal. Yo creo que partimos de algo que es una malformación congénita de Madrid. Es cierto que la aspiración de los racionalistas del principio del siglo pasado de hacer un gobierno de una, del área metropolitana de Madrid se consiguió, se consiguió pero con la constitución de la Comunidad de Madrid que tiene amplísimas competencias sobre temas esenciales como es sanidad, salud, el agua, bueno, y esa conformación de la Comunidad de Madrid no hemos sabido asimilarla con un ayuntamiento que tiene justo la mitad de la población de esa institución digamos jerárquica y por entendernos entre comillas jerárquicamente superior. Me queda un minuto con lo cual me voy a saltar el tema. Lo que quiero decir es que es muy difícil que por ejemplo en España que tiene 46 millones de habitantes que hubiese una comunidad con 23. Eso se tiene que organizar de alguna manera porque si no estamos destinados a hacer un conflicto de competencias entre un enfrentamiento entre unos y otros. Tenemos que hacer un reglamento efectivamente de consultas municipales, tenemos que crear distritos municipales, tenemos que dar participación a los ciudadanos a la hora de conformación de los presupuestos fundamentalmente de las inversiones. Yo soy partidario de que se respete los resultados electorales de los distritos y que el alcalde designe presidente de las juntas municipales aquellas formaciones políticas que hayan ganado en cada distrito. Eso ha sucedido en Barcelona, en Barcelona han gobernado los socialistas con Iniciativa per Cataluña y tal y en el sitio donde ha ganado Convergencia y Unión el regidor ha sido de Convergencia y Unión. Y fundamentalmente tenemos que descentralizar aún más la participación. Yo sería partidario de hacer distritos municipales de 200-300.000 habitantes es decir lo cual nos daría un máximo de 15 distritos de los 21 que tenemos actualmente y sería partidario de darle visibilidad y darle también forma de a través de consejos de participación a los barrios. En Madrid tenemos 133 barrios y conseguimos hacer participar en esos consejos de barrio a representantes de los movimientos asociativos y tal consejos de unos 10 serían más de mil personas participando de una manera directa en la gestión del ayuntamiento en la gestión de nuestra ciudad. ¿Dónde está el día de la persona? Vale, gracias Paco. A ver, en el pasillo hay personas y yo me seguro que desde el pasillo debe ser incómodo escuchar esto. Podéis pasar hacia adelante, incluso podéis pasar este rincón, podéis pasar incluso a sentaros aquí en la tarima para poder, porque desde el pasillo debe ser muy incómodo seguir, el cae, no se oye, pues pasad por favor, sentaros también aquí en la tarima, estamos en plan de amiguetes y todo es informal, por tanto pasad para que el pasillo no se ha acumulado que debe ser muy difícil seguir. Pasad. Vas, Juli. Pasad. Vale, vale. Podéis sentaros aquí también en la tarima para ser más informal. Venga, vamos. Bueno, seguimos. A ver, parece ser que hasta ahora todas las opiniones son convergentes y complementarias. Estamos por la participación, estamos por el asociacionismo y por tanto estamos por crear vida en el barrio. He dejado para la última pregunta un tema mítico en la política urbana que es... Me falta la pregunta del millón de dólares, ¿sabes? Si estáis de acuerdo en eso... Espera, que es el urbanismo, la ordenación territorial, la planificación del barrio. Vivimos en un barrio este que se construyó con participación ciudadana. Pero, claro, el urbanismo está tocado por el mítico interés económico, mafias económicas y presiones económicas de los que gestionan el terreno, el suelo. Solamente una cosa que me dio cierta envidia. En Fuenterrabía, en un viaje que hice, yo leí en casi todas las ventanas no al conservatorio aquí. Vi una sensibilidad urbana a que no se construya el conservatorio donde no querían y no se podía. Evidentemente, se cambió la decisión por esta movilización urbana. Aquí hay dos temas. Primero, la sensibilidad social que se une y segundo, que se sienta que hay puertas abiertas para esta participación. ¿Cómo veis esto de la participación urbana, urbanística, ordenación territorial, etcétera, que yo creo que está cargada de zancadillas y presiones? Si os parece, es Paco, Mauricio y Antonio Miguel. ¿Os parece el orden? Bueno, has tocado el tema concreto además del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid, que es un tema que además legalmente tiene que someterse a consulta de los ciudadanos y que es más, sería una de las medidas que de manera obligatoria en ese reglamento de consultas municipales tendría que figurar el que eso se sometiera finalmente a un plan de esas características a la decisión de los ciudadanos, de la ciudadanía y efectivamente si hacemos también esos consejos de barrio que tienen también competencia de supervisar, de también de aportar ideas, si lo hacemos a esa escala tan micro como es un barrio, vamos a tener la posibilidad de que los propios vecinos nos vayan señalando, vayan señalando al gobierno municipal aquellas cosas, ¿no? Es decir, si determinado equipamiento, determinado emplazamiento municipal tiene que ir ahí o tiene que ir en otro sitio, también es necesario racionalizar, aquí cuando estuvimos hablando de cultura, no, mejor dicho, en otras jornadas donde se me pidió una ponencia sobre los temas culturales que eran unas jornadas vecinales, ya dije que mi opinión sobre algunas cosas que se habían hecho aquí en Vallecas, por ejemplo, los centros culturales, a mí me parecía que estaban un poco hechos a solicitud, un poco por la presión vecinal y que tenían una, de alguna manera, una poca lógica de cómo estaban hechos y era partidario incluso de tematizarlos más que tener un aspecto territorial por la propia dimensión que muchas veces además están alejados del propio distrito, de lo que es el centro, el nervio social de Vallecas, que es el casco histórico. Entonces yo creo que tiene que haber una irracionalidad pero también tiene que haber una descentralización, una bajada, una toma de tierra con los ciudadanos, con los vecinos y en este caso estructuras nuevas como esos consejos de barrio serían una forma bastante práctica, útil de poder abordar todo este tema de la participación de los ciudadanos, de los vecinos en el urbanismo y en el emplazamiento de los equipamientos. Vale. Gracias. Bueno, yo creo que hay que en este punto destacar un tema que va a ser crucial en el... Arrímate más el micrófono. Sí. Un aspecto que va a ser crucial en el... en la próxima legislatura que es la gestión de la deuda. Entonces yo creo que es una propuesta de participación que entiendo que tiene que ser un elemento programático que debemos de explicar y además que tenemos que llevar a la práctica. Y esto me sirve para retomar con lo que decía al principio que la participación no es neutra que debe entenderse en función de los contextos sociales. por qué auditoría de la deuda y además introduzco un elemento que es polémico que no todos compartimos pero que para nosotros nos parece central porque no basta con un ejercicio técnico de señalar dónde se han producido cuál es el origen de la deuda los sobrecostes las obras innecesarias es fundamental que el conjunto de la ciudadanía participe en la información de ese desfalco de ese saqueo que se ha hecho de nuestro patrimonio público y que como consecuencia de esa auditoría de la ciudadana de la deuda que nosotros lo que hemos dicho es que tiene que ser la medida número uno que tiene que adoptar el nuevo gobierno municipal ser capaces de tomar decisiones políticas que acompañe el conjunto de la ciudadanía cuando se les diga a los que se han enriquecido que no se va a supeditar la acción municipal al pago de una deuda que es la que está garantizando imponiendo los recortes sociales y los recortes en las políticas públicas del Ayuntamiento de Madrid a mí me parece que es un ejemplo claro que es un ejemplo claro de participación de información y de esto que decimos y de cómo se tiene que vincular a nuestra práctica política lo hemos debatido ya en anteriores debates y creo que traerlo aquí a este debate era importante yo añadiría lo que hemos dicho que hemos compartido la cogestión la cogestión que es también un elemento de participación que no debemos olvidar los consejos sectoriales territoriales las empresas públicas y las dotaciones municipales como garantizamos la participación vecinal la toma de decisiones la rendición de cuentas a ese nivel que es muy importante yo creo que eso tenemos que situarlo también como un elemento programático y de práctica política por último preguntabas participación social en la gestión de espacios públicos hemos avanzado la la cogestión participación directa por parte de organizaciones sociales las hemos conocido clubs que gestionan centros deportivos iniciativas culturales que con convenios con el ayuntamiento han puesto en marcha edificios abandonados o iniciativas de todo tipo para adelante positivo ojo yo creo que también esta práctica que tenemos que ser capaces de poner en marcha también con la vigilancia de lo que está ocurriendo en las prácticas de los últimos años y es que por la vía de la participación social meternos la privatización que eso es un elemento que también tenemos que tener en cuenta participación al máximo pero ojo que por la vía de la participación no nos metan la privatización de espacios públicos de supuestas asociaciones deportivas que al final son negocios de unos pocos y lo que están haciendo es utilizar para sus beneficios privados por vías directas o indirectas instalaciones públicas eso también lo estamos viviendo entonces con gestión dar cabida a este tipo de iniciativas sociales por supuesto pero con control el mismo control y la misma información que tenemos que poner en marcha en la administración pública y todo ello con una orientación y una planificación urbana y con esto a cabo planteabas el plan general de ordenación urbana por supuesto la iniciativa social pero tiene que haber una dirección hacia donde caminamos la ciudad no puede improvisarse a impulso de voluntarismo tiene que haber una orientación tiene que haber una orientación y en ese punto yo creo que es donde tenemos que situar la propuesta que hacemos de juntas de buen gobierno que yo creo es una experiencia hablabas de experiencias europeas hay experiencias de construcción de poder popular en América Latina basándose en los movimientos sociales en la iniciativa de la gente y encuadrándola en procesos de cambio que han demostrado permiten combatir la pobreza dar poder a la gente que ha estado excluida política y socialmente y yo creo que es un elemento básico en nuestro programa es algo que recogemos en esa candidatura que sabéis que entre todas y entre todos estamos construyendo que se llama Ganemos Madrid que espero que siga adelante y creo que también es un ejemplo en la práctica de lo que decía no es un momento cualquiera en la política de nuestro país y por lo tanto nosotros no vamos a actuar de la misma forma entendemos que tenemos que abrir canales de participación también para construir una alternativa en nuestra ciudad y en nuestra región y creo que se liga con esta experiencia americana con la experiencia también que tenemos que ser capaces de poner Europa para construir el alba del sur frente a Merkel y que espero que el triunfo de Sirisa sea un primer paso en esa dirección Gracias Mauricio Antonio Miguel Bueno hemos juntado muchas cosas porque nos preguntabas por urbanismo ¿Dónde militabais hace 16 años? En el Partido Comunista y en la Unión Yo en el PSOE Hace 16 años era en 1998 ¿Dónde militabas tú hace 30? en el PSOE en Juventudes Socialistas y hace 33 en Juventudes Socialistas hace 16 años 16 años en 1998 el Partido Socialista inauguró por primera vez en España las primarias tac, tic, tac, tic, tac, tic Lo has dicho al revés Lo has dicho al revés Bueno hay relojes que pueden llevar 16 años con retraso bienvenidos no hay aunque yo hay casi todo estoy muy de acuerdo con Paco salvo esto último y lo de los distritos alcalde de distrito, a mi me lo pide mucho la derecha que el alcalde que hay un alcalde de distrito en el distrito de Salamanca y a mi me parecen muy arriesgados y embarajas y me lo han pedido la gente de la derecha y yo quiero expropiar una parte de las 40.000 viviendas vacías que tienen las instituciones financieras en Madrid quiero expropiarlas y dárselas a la empresa municipal de viviendas y suelo y ningún alcalde de distrito de la derecha me lo va a impedir y eso no, quitamos participación a los ciudadanos no, y además es que encima vamos a estar aquí de acuerdo los compañeros de los tres partidos que representamos ganemos, ganemos y PSOE a ver si nosotros estamos acostumbrados por cierto, muchas de las cosas que he dicho y pido disculpas por ello no los hizo solo el PSOE los hizo el PSOE con el Partido Comunista de España en el Ayuntamiento de Madrid por supuesto incluso mejor gracias a la intervención del Partido Comunista de España urbanismo aunque ya sabes que yo tengo no diferencias porque yo estoy de acuerdo contigo ojalá pudiéramos denunciar a aquellos que se han gastado 9.000 millones de euros haciendo la M30 de Madrid y con intereses 18.000 millones de euros y la caja mágica y todas estas barbaridades que han hecho lo que pasa es que cuando hablamos de auditar el interventor general del Ayuntamiento de Madrid tiene todos los informes está a disposición de todos pero en cualquier caso muchas veces es ininteligible y no todo el mundo lo puede entender aunque las encuestas nos den primera fuerza política o gobierno en el Ayuntamiento de Madrid no nos debemos confiar por muchos motivos primer motivo es porque aquí quien gobierna no es la derecha sino que son los promotores inmobiliarios muy bien habéis hecho en sacar este tema y a eso hay que pararlo casi todas las barbaridades que se han hecho no pertenecen al Plan General de Ordenación Urbana del 97 que habéis citado pertenecen a las modificaciones del 85 el Plan General de Ordenación Urbana del 85 que hicimos los socialistas con participación absoluta de los ciudadanos y el PC el PC y el PSOE nosotros ellos hicieron modificaciones han hecho las siguientes barbaridades en Arroyo Fresno en Monte Carmelo en Las Tablas en San Chinarro en el Pau de Vallecas en el Pau de Carabanchet son modificaciones del Plan del 85 no el Plan del 97 el Plan del 95 el Plan del 97 lo empeora todavía más entonces ¿qué hacen con esto? son lugares evidentemente habitables sin dotaciones sin dotaciones sin centros de mayores casi el 80% lo dijimos el otro día casi el 80% de los centros culturales creados en este ayuntamiento los creó Enrique Terno Galván y Juan Barranco pero con esto quiere decir que está sacando pecho por lo que he dicho anteriormente no estoy diciendo que no han hecho nada los otros y entonces ¿qué hay que hacer? darles dotaciones centros de mayores centros de salud crear escuelas infantiles y esto es lo que va a hacer este ayuntamiento crear escuelas infantiles al menos una de gestión pública remunicipalizar los en gran parte de los servicios que han sido privatizados con una mayoría en el Ayuntamiento de Madrid que repito si se cumplen las encuestas tendríamos pero dicho esto sabéis que el plan general de la ordenación urbana del 97 empeoró aún más la situación y no solamente les dio suelo para ganar dinero en contra de los intereses de los ciudadanos sino que debemos revertir la situación y para que los intereses de los ciudadanos estén por delante lo primero que hay que hacer no nos engañemos es cambiar la ley nacional del 98 creada por José María Aznar donde se liberaliza cualquier suelo en cualquier parte del mundo lo digo por pasar un poco a la prosa una vez hecho eso tenemos que hacer los planes generales de la ordenación urbana uno nuevo participado por todos los ciudadanos por cada uno de los distritos yo hago asambleas ciudadanas todos los días menos hoy en barrios y muchos de los problemas que nos crean que nos proponen que nos cuentan es problemas de urbanismo por ejemplo habéis estado en el paseo de la dirección que han dejado empantanado a miles de personas allí porque no hay un acuerdo entre Dragados tú lo conoces Dragados y el Ayuntamiento de Madrid habéis estado y conocéis por los medios de comunicación al menos lo de Mau Calderón la operación que van a construir no sé cuántas cuatro torres si no recuerdo mal con más altura para que le pueda salir bien el negocio eso es a favor de los ciudadanos participan los ciudadanos no los ciudadanos participan cuando deciden democráticamente en primer lugar y después deciden en cada uno de sus barrios como hemos estado en el Pau de Carabanchel en el Pau de Vallecas que reciben una peste brutal de Valdemingómez en estos momentos y que nadie les hace caso y no les escucha nadie pues vayamos a hacer las asambleas como estamos haciendo asambleas allí y vamos a preguntar y a decirles que la opinión de los ciudadanos es mucho más razonable que la opinión de los promotores inmobiliarios que están llenando de billetes esta ciudad pero billetes solo y exclusivamente para ellos en ese caso en eso estamos absolutamente de acuerdo Mauricio y yo porque se han forrado y se atención y se quieren seguir forrando porque a partir del plan del 97 hay un montón de suelo para la promoción inmobiliaria de la que estar encima por ejemplo la centralidad este por ejemplo la mayor parte de la zona sureste de esta capital y eso hay que pararlo y la mejor forma de pararlo no es solamente un gobierno progresista sino que es todos los ciudadanos que habilitemos una fórmula de participación para que todos los ciudadanos hagamos pie en paré y que esta gente no dé un paso atrás ni para tomar impulso esta es la solución y a partir de ahí nosotros tomaremos decisiones políticas porque además de la participación en el porcentaje más o menos que ha dicho Mauricio que me parece fenomenal además de ese porcentaje hay que tomar decisiones políticas yo no voy a participar que voy a expropiar aprovechándome la ley del 54 y el artículo 47 de la constitución vamos a expropiar una buena parte de las 40.000 viviendas vacías que hay en Madrid de instituciones financieras para ponerla a disposición de la gente que menos tiene y ponerla a disposición de la empresa municipal de vivienda y suelo por lo tanto participación absoluta con participación de poder popular en la gestión de los planes generales de ordenación urbana y en cada uno de los planes especiales y de los paus de cada uno de los barrios y distritos con una centralidad de toma de decisiones políticas que va a ser un cambio radical en esta ciudad entre otras cosas tampoco voy a hacer participativo que hay 120.000 infraviviendas en Madrid 120.000 viviendas infraviviendas en Madrid yo y nosotros que estamos aquí no somos sospechosos de haber defendido toda nuestra vida la democracia participativa pero yo no voy a ponerme a decir voy a participar a ver si voy a vamos a participar a 120.000 la rehabilitación de 120.000 viviendas 120.000 infraviviendas en Madrid se van a rehabilitar con un plan de rehabilitación de viviendas y se va a tomar decisiones un mapa de rehabilitación de viviendas en Madrid de esta forma lograremos no solamente ganar las elecciones o no que eso es lo de menos en el 2015 sino seguro en el 2019 vale antes de pasar al debate con los asistentes Paco me ha pedido que quiere aclarar una cosa corta si para para poder entrar en el debate bueno sobre el tema este de las primarias yo creo que no has elegido peor campo para para plantearlo es el campo municipal teniendo en cuenta que el candidato del PSOE al Ayuntamiento de Madrid lo ha decidido siempre el presidente del partido el secretario general del partido no es mi caso gracias 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 quien eligió a Miguel Sebastián quien eligió a Trinidad Jiménez yo creo que hay aquí amigos que han participado antes de que se te eche la gente encima voy a responder y luego yo creo que se ha establecido con mucha lo que pasa es que no había otro candidato lo sacó los avales bueno vale no sacaron los avales tenía menos apoyos que yo que no que que el secretario general del PSOE no eligió a Trinidad Jiménez y a Miguel Sebastián como candidatos veo que no me importa jugar en campo contrario está jugando en casa no tienes razón no tienes razón porque el rayo y el aline siempre han sido amigos cuidado vale bueno no quiero interrumpirte pero es que es fundamental que os haga yo la primera pregunta es que hay otro que quiere hablar ahí la participación es lo que tiene la participación oye está muy bien es verdad lo que dice Mauricio que ya que es un tema sobre participación que el público participe tan activamente que a mí no me importa es que para llegar a la participación ciudadana tiene que haber un alcalde que haga esas propuestas y para saber si es Antonio de Carmona vosotros le vais a apoyar si él no saca la mayoría absoluta y por favor por favor si hay ahora mismo con un gran hermano que la gran rival va a ser Pedro Javier vosotros le vais a apoyar o vais a hacer como en Extremadura y va a salir y va a salir y va a salir que así mejor de todas maneras sea participativo interactivo diría yo que haya un moderador no está más y sobre el tema este el tema este que ya lo ha sacado dos veces creo que hay dos partidos ganemos y ganemos eso no es así hay un partido político al que respeto mucho como es Izquierda Unida hay otro partido que es Podemos y nosotros en Podemos estamos tratando de impulsar una candidatura de unidad popular popular y ciudadana donde el protagonismo fundamentalmente lo tenga la ciudadanía ya veremos ese proceso que se ha iniciado donde finalmente converge pero son cosas totalmente diferentes Antonio muy rápido no muy rápido la gente lo entiende perfectamente el PSOE lo ha hecho desde el principio de las primarias desde el año 98 lo hemos hecho lo hemos hecho de hacer forma bien regular y mal pero lo hemos hecho entonces en Madrid este servidor tiene el 43% de avales de la militancia que es que es para presumir pero pero en cualquier caso somos un partido lo más democrático posible y de hecho la bofetada que nos damos es siempre testimonio de eso y oye y yo os pido disculpas si os he confundido con ganemos a los dos ha sido simplemente una percepción visual nada bueno vamos a pasar al debate habíamos pactado al principio que íbamos a ir por bloques cinco preguntas para el centro cinco preguntas para la izquierda y cinco preguntas para la derecha en el centro en el centro por favor hay dos palabras pedidas esperar esperar nombres Ginés perdona Ginés ¿cómo? Inés Esmeralda Esmeralda ¿esmeralda ahí? Javier Paloma ya tenemos Paloma ¿ha puesto a Paloma? Sí, sí Sí, por favor muy rápido es que ya hemos cubierto el cupo del centro si nos da tiempo después yo pido que las informaciones sean cortas porque hay mucha demanda de preguntas como veis entonces Ginés Ginés rápidamente lo más breve posible muy rápido me gusta mucho participar directamente porque con una televisión de por delante pues no se puede intervenir ahora sí por el tema y entonces se le puede decir a cualquier incluso a cualquier militante socialista que hacer primarias no consiste en elegir solo el cabeza de lista consiste en elegir y ordenar la lista entera cosa que nadie jamás del PSOE ha hecho hasta ahora solo habéis elegido el cabeza de lista en primarias unas primarias como las que hacemos por ejemplo eligen toda la lista me alegro que me interrongáis porque así es solo que yo la segunda cosa que decir la segunda cosa que decir es que me interronga por favor por favor por favor dejemos que se pregunte dejemos que se pregunte la segunda cosa que quiero decir es que efectivamente hay como ha dicho Antonio una de las cosas más importantes que pasó aquí fue la ley del suelo mal de todos los males al que Izquierda Unida por ejemplo supuso rotundamente y que el PSOE no quitó durante los 8 años de gobierno de Zapatero y a continuación de la ley del suelo sino que la potenció por favor la potenció y nos llevamos la tercera cosa sobre lo que ha dicho Antonio y quiero decir muy rápido me queda un minuto la tercera cosa es decir que junto con eso junto con eso otra de las cosas maravillosas que ha hecho el gobierno del PSOE además de traernos la sanidad la educación y el derecho a las mujeres y el derecho a retirar y el derecho a retirar ha sido también mantener y no quitar la ley del desahucio y hacer la primera reforma laboral por último yo quiero decir aparte de todo eso que yo no quise centrarlo en eso pero me gustaría ya se la hago a él a ti te hago otra luego fíjate entonces la pregunta que quiero hacer la pregunta que quiero hacer a todos en general es decir vamos a ver no creéis sobre todo le digo al representante del partido socialista que es el más importante como partido aquí aunque ahora se queda muy pequeñito en Grecia de tanto decir que es un partido pequeñito lo vas a conseguir venga concreta por favor concreta la pregunta de todas maneras es que le quería preguntarle a todos especialmente y especialmente al representante del PSOE si no creen que lo más importante en este momento es sumarnos a ese tic-tac que es para que el gobierno de Rajoy tic-tac se acabe para que el gobierno tic-tac de Madrid del PP se acabe y para eso los que estáis ahí todos y los que estamos aquí también en vez de abuchearnos unos a otros en vez de abuchearnos unos a otros tendríamos que decir cómo vamos a hacer las cosas para que todos juntos empoderar a la gente porque no nos vas a hacer ningún reglamento de participación ciudadana pues esa es la pregunta vamos a hacer la gente tío la gente que va a ir a hacer la gente por favor y por lo tanto y por lo tanto la pregunta es que me interrumpen y por lo tanto la pregunta que no es a todos es la primera ¿cómo vais a hacer de verdad para poneros de acuerdo tíos no hablar tanto de a quién de los tres se va a votar sino para ponerse de acuerdo en lo que hay que ponerse de acuerdo en empoderar a la gente y en echar al PP dicta dicta de acuerdo vale ya a ver por favor por favor por una razón de solidaridad hay muchas palabras para hablar no os extendáis tanto por favor porque es que si no no da tiempo a ver por aquí había Yelu esto es pero muy concreto por favor no porque es que si no no nos da tiempo es que si no no da tiempo parece que hay diferentes modelos de participación que se han hablado aquí y creo que en cierto sentido es que si que apuntaba al modelo al modelo de París al modelo de Lisboa ¿cuál es el otro modelo? parece que es que no mira intenta hablar de una parte de un porcentaje de redistribución de un tanto por ciento pero no me he enterado ¿cuál va a ser el modelo participativo de Podemos? parecía que era un poco y me ha llamado la atención que ha sido el mensaje de Pablo Iglesias es decir del líder pero ¿cuál es el proyecto de las bases? claro porque Pablo Iglesias o desde la dirección van a promover el que me gustaría saber ¿cuál es el modelo de las bases? ¿cuál va a ser el modelo de... No, no, no no, no por favor concreta concreta la pregunta hay una pregunta ¿qué pregunta es? no, y para terminar es que es la unidad me gustaría saber me gustaría saber yo uso un estudio comparado con la izquierda a nivel europeo cuando se apunta cuando se apunta es capaz de llegar a acuerdos al final las elecciones siempre gobierna si verdaderamente está ahí dispuestos aunque sea de manera programática a llegar a acuerdo a llegar a un acuerdo porque en cierto sentido todos queremos participar más pero ¿hasta qué punto? ¿qué tipo de la participación? siempre desde las instituciones y me llama mucho la atención de que Podemos se considere la participación exclusivamente del partido parece todo lo contrario ojalá los argumentos fueran al revés la participación desde la ciudadanía desde el movimiento social ¿qué se va a hacer respecto a cómo se va a participar? vale Javier sí intentaré hacerla lo más breve muy breve por favor es que si no no hay tiempo ustedes habéis hablado de los centros culturales en la ciudad de Madrid y en los distintos distritos yo como estudiante de historia en la autónoma os quiero preguntar ¿con qué vamos a llenar esos centros culturales si no tenemos subvención para la sumaridad? para la sumaridad para la sumaridad Inés sí yo quería preguntarle a los que muy breve yo soy socialista pero me encuentro muy bien aquí intentando que acerquemos posiciones entonces quiero preguntar a los que no tengo a mano a Izquierda Unida y a Podemos primero siempre se habla del plan general de ordenación normal vamos a recuperar otra vez el poder hablar del plan de estrategia territorial que es lo más solidario que puede tener una ciudad como Madrid que es una ciudad capital dividida en distritos que deberían atender las líneas primordiales de desarrollo de esa ciudad en 20 años en carácteres de equipamientos dotaciones infraestructuras y zonas de ruedas eso es lo que marca un plan de estrategia territorial a raíz de ahí sale el plan general de ordenación urbana y después del plan general de ordenación urbana hay planes parciales planes especiales o planes de otro tipo incluso hasta para hacer un hospital hay que hacer un plan específico solamente para construir esa ciudad yo supongo que Izquierda Unida tiene experiencia de gobierno y Podemos yo confío en que la gente que tenéis está bastante capacitada porque son muchos licenciados muchos profesores de universidad que están enseñando esto a sus alumnos habréis debatido también en vuestras asambleas sobre este tema se va a recuperar el hablar del plan de estrategia territorial para poder marcar las directrices a 20 años y entraríamos después en ver qué sería en el distrito y demás y claro la participación está clara hay unos periodos de audiencia donde todos los ciudadanos pueden ejercer su derecho o ejercerlo a través de los vocales de las fuerzas de distrito o a través de los concejales o como se vayan a llamar el día de mañana y luego hay otra pregunta concreta por favor es que no son interesantes sí, sí no se duda no se duda hay dos objetivos dos objetivos recuperación de barrios creación de nuevos barrios como dice como ha dicho este chico anterior cantidad de dotaciones públicas que se han cedido bajo la excusa del PP que no se pueden obtener o obtener los gastos ¿habéis pensado en cómo podríamos recuperar públicamente para que eso vuelva otra vez a gestión pública? vale muchas gracias Inés Paloma yo en principio quería decir que venía una asamblea de participación ciudadana ¿cómo se está haciendo? estamos en una asamblea de ataque contra el Partido Socialista pero bueno yo soy socialista quiero dejar claro todo tu speech ahora, ahora ahora, ahora cuando quieras ahora que quieras a ver, silencio por favor que ya tenemos ganas y hemos vivido desde la dictadura a la democracia nos ha costado mucho yo desde juventud de socialista lo que fue la participación ciudadana dentro de los distritos y verla realmente lo que fue la participación de todos los vecinos eso era realmente la verdadera participación de todo lo que hay ahora me ha parecido entender al representante del Podemos que decía que ahí el sol y la izquierda que había perdido mucho fue pasar de la nada toda la participación de los ciudadanos no entiendo cómo puede decir eso en cuanto a tu discurso pues yo la verdad es que no he oído hablar de muchas propuestas al representante del Podemos he oído muchas críticas muchas críticas que no venían tampoco a cuento del tic tac y no sé qué pero no he oído muchas propuestas en concreto y ya no repito las mismas preguntas que han hecho y Esmeralda había una pregunta para Esmeralda pero muy concreta por favor es que hemos acabado esto no soy ni del PSOE ni de izquierda ni de Podemos sencillamente no soy de izquierda tengo muchos vocales vecinos que conozco por aquí y quería hacer una pregunta más alto para Mauricio habla más alto para Mauricio por favor ¿por qué le llamamos a esto pre-política? yo creo que es la política no la palabra la palabra es nuestra no es de él la palabra es nuestra no pero Mauricio no ha utilizado la palabra ha sido nosotros los organizadores del acto queremos utilizar la palabra pre-política en el sentido esto es es que los que estamos participando de la vida política refiriéndose a los políticos tenemos que cambiar el chico de la vida política participamos para Carmona yo he tenido una experiencia muy grande me conocen mucho vocales vecinos no en este distrito de participación en asociaciones ciudadanas mi sensación fue de estúpida completa porque aunque conseguí el apoyo de muchos vocales vecinos desde luego las sensaciones que las asociaciones currábamos sin cobrar nada y currábamos y currábamos y los vocales vecinos se enteraban no se refiere al urbanismo concretamente se refiere al urbanismo concretamente porque las asociaciones éramos las que currábamos y el modelo que vais a seguir detrás no me gusta y a Podemos le querría preguntar vais a descentralizar el municipio lo vais a descentralizar creando menos puntas este no lo entiendo o sea lo mismo que no lo he entendido bien pero no entiendo como se descentraliza una cosa reduciendo punto bueno perdonad yo sé que hay más preguntas en la zona centro pero hemos quedado en cinco para cada grupo yo os pido que respondáis con brevedad porque si pudiéramos dar otra vuelta tanto mejor oye para aclarar estoy comodísimo aquí hay cantidad de caras conocidas muchos de ellos militantes del Partido Socialista Obrero Español que son además amigos míos y con los que llevo trabajando codo con codo y participando en las actividades participando en el devenir de nuestro barrio desde hace muchísimos años vamos estoy como si me invitáis no es la primera vez que he tenido que ir a la casa del pueblo de Vallecas que a la agrupación socialista de Vallecas estaré igual de cómodo y compartiendo ideas con todos vosotros luego algunos temas que habéis planteado efectivamente yo creo que es la hora de la ciudadanía estamos participando en eso que hemos llamado la construcción de una candidatura en el caso de los ayuntamientos en el caso de Madrid una candidatura de unidad popular y ciudadana donde los ciudadanos tienen el protagonismo en los espacios que estamos creando para definir un modelo de ciudad y por lo tanto también el programa electoral con el que esa candidatura va a concurrir ese programa está todavía en construcción hubo un un primer documento que se sometió a debate el pasado fin de semana y finalmente será aprobado el 14 de febrero si no recuerdo mal será un programa detallado pero además no es un programa que nos va a venir hecho por grupos de técnicos por grupos de profesionales sino que con profesionales y técnicos los ciudadanos la gente que está en las mareas en la sociedad de vecinos en todos los espacios de participación ciudadana de Madrid pues está construyendo entre todos ese programa todavía no está concretado pero sí está concretado algunas de las ideas que parece básicas y las que hay que consenso consenso por supuesto es descentralizar la ciudad descentralizar la ciudad y yo me he tenido que expresar mal pero el modelo que yo propongo que al día de hoy Paco Pérez propone que además lleva defendiendo durante muchísimos años es que hay que descentralizar en unidades digamos de administración micros ir a los barrios crear consejos de barrio en Madrid somos 133 barrios administrativos crear consejos en estos barrios con participación de la ciudadanía de los vecinos acercarían la administración la gestión de la ciudad al conjunto de los ciudadanos y luego soy partidario para darle una dimensión real a los a los distritos yo sería partidario de agrupar distritos siempre sobre la base que la toma de tierra la tenemos en los barrios agrupar distritos para que tengan verdaderas competencias para poder dotarles de competencias como las que tienen ayuntamientos como las que tienen otras ciudades aquí en Vallecas tenemos casi el número de habitantes que tienen ciudades como Zaragoza como algo menos pero realmente tendríamos que tener y más en una hipotética fusión de los dos distritos vallecanos Vallecas Villa y Vallecas Puente pues tendríamos un distrito de 350.000 casi 400.000 habitantes eso requeriría obligaría a trasladar competencias importantes a estas a estas unidades territoriales que son los distritos pero siempre con la base de que luego tenemos que seguir descentralizando hasta hasta los barrios efectivamente yo no sé si te he dicho es la hora de la ciudadanía y que por lo tanto pues los ciudadanos van a decidir el futuro el futuro de este país yo no sé Antonio Miguel alguna vez incluso me han mandado alguna por correo alguna encuesta donde siempre gana él son de periódicos catalanes por cierto y de estudios pero a lo mejor os veis obligados a tener que decidir vosotros a quien apoyar al partido popular o a la candidatura a unidad popular y ciudadana bueno oye un respeto a todos los compañeros y compañeras lo primero un respeto no espera por favor aparte que yo a todos los aquí presentes que yo veo muchas caras de Podemos les tengo mucho aprecio especialmente a Mauricio del que tengo que decir que es un brillantísimo diputado es verdad es así es decir pensamos todo el grupo parlamentario socialista y a Paco que es otra persona excelente y que tiene una capacidad política importante no sé si responderte Ginés es que no creo que te abuchearan porque estuvieran en contra yo creo que te abuchearan porque lo que estaba diciendo el 80% que ha dicho es falso entonces pero no sé si ponerme a entrar yo te he escuchado no prudentemente sí prudentemente te he escuchado pacientemente y sobre todo en la ley del 98 de la ley del suelo luego fue reformada posteriormente con algunos preceptos lesivos cuando ha dicho toda la lista de la universalización de la sanidad de la educación de la tal te faltan muchas más cosas de la dependencia matrimonio de personas de mismo sexo etcétera que hemos hecho cosas mal por supuesto es que no se mancha de harina quien nunca ha hecho pan entonces para poder hacer pan te tienes que manchar de harina y tenemos ese acervo y ese acervo lo tenemos todos Podemos Izquierda Unida nosotros por supuesto que sí no sé si seremos un partido pequeño en Francia en Alemania en Portugal en España no sé si seremos pequeños pero el tic tac tic tac lo van a decidir no tú escucha no tú lo van a decidir todos los ciudadanos y si a mí los ciudadanos me colocan en la oposición yo me voy a la oposición yo llevo treinta y tantos años trabajando y cotizando vale sí que tú también pero déjame hablar a mí cotizando déjame participar también como ciudadano porque como alcalde bueno me podría asustar es decir vamos a ver tenemos que participar todos con respeto a todos intentando y el respeto tiene dos cosas primero no abuchear a nadie no creo que sean ni los de Podemos ni los de Izquierda Unida ni nadie ni los del PSOE y en segundo lugar no faltará la verdad porque la lista la lista que presentamos los socialistas sea propuesta de las agrupaciones socialistas y en esas agrupaciones socialistas tenemos un pequeño impedimento que las hacemos cremallera también fuimos los primeros en hacer la cremallera pero independientemente de eso como sé que no te no te voy a convencer ni en mi pretensión además sería imposible es decir pues cada uno vote a quien quiera y yo apoyaré porque seguramente estaremos juntos en cuestiones de izquierda mucho más constructivas pero siempre nos falta la verdad lo único que pido puedo discrepar por ejemplo de Paco cuando dice los distritos de 200.000 pues es una propuesta muy interesante pasaríamos de 21 a 15 distritos y tendríamos que hacer desaparecer o juntar vamos a desaparecer Vicalvaro Barajal Villa de Vallecas etcétera pero bueno hay que estudiarlo en eso y lo propositivo positivo no falso sino propositivo que habéis tenido la inmensa mayoría de los aquí presentes yo no creo que hubiera nos costara mucho a mí nunca me ha costado nada de nada de nada llegar a acuerdos con Izquierda Unida es más incluso cuando no estaba de acuerdo en algunas cosas cedía o cedían ellos etcétera y tenemos una experiencia en eso Yellow decía lo del modelo participativo de París yo también invitaría que aportaréis la experiencia de que hemos tenido en París y que tenemos en París que os recomiendo que leáis porque es muy interesante como ordenando los debates no constringiendo los debates cuando se hace un reglamento no es para que la gente no participe sino para que la gente participe a ver si nos enteramos entonces como lograr hacerlos más participativos por ejemplo en París se vota en los distritos y se decide votando en los distritos o Javier por ejemplo y yo planteo mi idea que habrá que decidir a los ciudadanos y mi idea es la siguiente por ejemplo ¿cómo llenar los centros culturales? pues haciendo participar a los ciudadanos y mucha gente muchos chavales jóvenes y no tan jóvenes que tienen actividades culturales hay que abrirles los centros culturales porque no se trata de traer a Plácido Domingo o traer a un grupo no sé qué se trata de meter a gente joven y no tan joven en actividades culturales por ejemplo los recién licenciados de la Real Escuela de Arte Dramático que yo ya lo he hecho que yo ya lo he hecho hablar con ellos recién licenciados de la Real Escuela de Arte Dramático podemos llevarles a montarles unas pequeñas compañías no pueden ser más que pequeñas compañías de teatro para que hagan representaciones por todas las juntas de distrito y que hagan representaciones por los colegios por la tarde a mí me costaría mucho llegar a ese acuerdo con Paco y con Mauricio ninguno porque están de acuerdo en la promoción de la cultura y llenaríamos los espacios culturales de eso o por ejemplo lo que decía Inés que evidentemente necesitamos y eso es una idea evidentemente que hicimos nosotros con perdón es decir que fue el plan de estrategia territorial que fue que marca la estrategia decidida por la gente decidida por la gente para enmarcar y que no se puedan mover la ley y el plan de estrategia territorial es lo que limita el abuso de los promotores inmobiliarios que pintan las rayas de un lado a otro y se forran unos y se forran otros y cooptan incluso a concejales y diputados los gobernantes y termino diciendo lo de Paloma agradezco que hayamos puesto serenidad en el debate sobre el partido socialista sobre el español y a Esmeralda en relación llevas toda razón vamos a ver termino con una cosa no basta con decir hay que participar no basta con decir que el vehículo es la asociación de vecinos o la asociación sectorial sino que hay que democratizar la participación a través de las asociaciones de vecinos y eso se hace potenciándolas a veces están muy constreñidas y os habéis quedado como me he quedado yo en algunas asociaciones pues con cara de panoli porque no podemos participar y entonces ¿qué hay que hacer? hay que utilizar planes B que es lo que hace Ana Hidalgo no solamente a través de las asociaciones y yo lo he dicho no sé si lo he dicho con esa intención cuando creamos un consejo ciudadano para que participen los ciudadanos como en París como en Lisboa hecho por el partido socialista con perdón de nuevo es decir como en París o como en Lisboa ¿para qué es? para que participen asociaciones y ciudadanos directamente para aquellos ciudadanos que no pueden participar a través de asociaciones se puedan organizar directamente y participar ellos intentando democratizar cada una de las asociaciones de barrio de distrito etcétera si hubiera una profusión de asociaciones si hubieran muchas asociaciones el problema de la falta de democracia de algunas de ellas empezaría a diluirse porque tendrían competencia para poder participar los unos irían a una asociación o los otros irían a otra asociación y esto es lo que hay que hacer para poder vertebrar nuestra nuestra ciudad en cualquier caso haya las encuestas que hay las hay con lo cual no es mi culpa Mauricio en cuanto a la cantidad de contenedores culturales sin contenido y a la necesidad de una estrategia territorial yo coincido iniciativa social hay que ser capaces de desarrollar un modelo de ciudad pero ¿cuál es el problema? ¿quién abre el centro cultural? cuando no hay empleados municipales y el problema es que los presupuestos para 2015 uno de cada cuatro euros van para pagar la deuda por eso cuando decimos auditoría ciudadana para decir aquí después del saqueo que hemos vivido hay una parte de la deuda que va a haber que reestructurar y que va a haber que renegociar y que vamos a decir que no la pagamos es porque si no el ayuntamiento no podrá cumplir con la función social y todo esto será palabrería que no seremos capaces de llevar a la práctica y por eso nosotros situamos punto uno auditoría ciudadana de la deuda para llenar de contenidos esos contenedores culturales que toda la iniciativa que queramos pero claro necesitan mantenimiento necesitan un mínimo de personal que no hay en este momento y eso es un aspecto fundamental del del debate programático dos decíais antes mencionabais Venezuela con el tema la participación yo como cualquier otro país seguro que tiene muchísimas dificultades yo creo que la democracia se construye día a día pero Venezuela tiene una cosa que ya me gustaría tener en nuestro país no ya que el presidente del gobierno lo elijan los ciudadanos en votaciones periódicas no ya eso sino que tienen un mecanismo revocatorio que lo han llevado a la práctica y con un número y una cantidad de votantes que lo soliciten pueden ponerlo en marcha entonces yo creo que más que hacer debates teóricos ¿no? sobre modelo el modelo no, no hay que ir a lo concreto hay que ir a lo concreto y avanzaremos cuando un alcalde pueda ser revocado por iniciativa eh ciudadana cuando las consultas no sean una previsión de la ley de bases de régimen local que no se viene a la práctica hay que ir a lo concreto y por último para no extenderme yo no soy de Podemos ni lo voy a ser yo soy militante del Partido Comunista de España desde hace pues con Begoña que me la he encontrado que nos conocimos en la universidad desde hace muchos años y lo voy a seguir siendo y soy eh militante de izquierda unida así que no no yo creo que no se hace bien al introducir esa confusión interesada nuestra reflexión y nuestra propuesta política es que después de lo que hemos vivido durante estos años es necesario dar un paso adelante ser tener la suficiente capacidad política para entender que si hoy construimos una candidatura de unidad popular seremos capaces de derrotar a la derecha y a quienes han aprobado las políticas de recortes y esa es la oportunidad que tenemos ahora y en ese por favor ¿cuándo? hora y media antes de una tarde por favor no, no, no no, no a ver por favor no sé si en el minuto uno o en el dos pero esa es la respuesta que podemos dar aquí quedaremos en la calle y quedaremos en todos los ámbitos porque además yo creo que es que cualquiera lo entiende que hoy la situación que vivimos no es la situación que hemos vivido en años anteriores y esa oportunidad no la vamos a desaprovechar a ver yo el pasillo sigue estando lleno yo os aconsejo que entréis aquí se puede pasar ahí se puede pasar aquí se puede porque desde el pasillo es muy difícil seguir este tema bien hay que poner pantallas gigantes claro pasar porque es que si no es muy difícil seguirlo bueno a ver silencio mientras a ver seguimos seguimos venga que queda media hora queda media hora seamos es que toca este lado luego después queda a ver seamos sintéticos quedan dos grupos que es este lado y el otro lado y queda media hora ha habido varias preguntas que he dado pendientes de la zona centro no podríamos volver a la zona centro de esto cinco preguntas una dos tres cuatro y cinco perdón decirme los nombres jose luis jose luis es que creo que es por los zonas sí está en la luis creo que es aquí y aquí luego luis luis pacco 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 y no ya hemos estado guapo ¿eh? si fuera a la vista del sol sería cremallera menos mal que la democrática a ver muy bien tú bien muchas gracias en primer lugar a la mesa por haber estado aquí soportándonos a nosotros y por la valentía que han tenido en dar la cara a este público que es tan crítico gracias a Dios en este sentido quería añadir una cosa que no se ha dicho porque ya he venido unos cinco o diez minutos después y es la siguiente con respecto a los distritos la definición de los distritos creo que creo que ha sido tú yo lo has dicho en mi idea del tema pero breve si eso es muy breve la fundamental que tiene que ser es descentralizar los distritos del ayuntamiento de Madrid que actualmente no están descentralizados en la cuestión presupuestaria que nos ha tocado los distritos actualmente el presupuesto no lo hacen los distritos el presupuesto les viene totalmente impuesto por parte del ayuntamiento de Madrid y dentro de los distritos hay una partida presupuestaria que son los gastos sociales los programas de gastos sociales estos programas de gastos sociales no son gastados nunca no son ejecutados nunca 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 y se quedan unos créditos que van después como remanente de crédito que se los embolsan no sabemos los 24 al mismo tiempo al mismo tiempo claro como lo digo al mismo tiempo concreta la pregunta es que si no no nos va a dar tiempo bueno pues la pregunta es la siguiente la pregunta es la siguiente no debemos permitir ningún momento más que los presupuestos generales los presupuestos de las juntas de distritos sean hechas por el ayuntamiento tienen que hacer hecho por los distritos y dentro de los distritos con los consejos territoriales y con la participación ciudadana mientras tanto no sirven para nada respecto al urbanismo hay una cosa muy importante que se os ha olvidado decir y es la siguiente en los urbanismos la propuesta urbanística tiene que venir de abajo arriba nunca puede ser impuesta de arriba porque quien conoce los problemas de las necesidades distritales son los vecinos y lo harán mejor o peor dicho pero verdaderamente es lo importante que llegue donde se elabora y se redacta el plan general es donde tienen que llegar esto actualmente no porque lo preguntamos una vez en un distrito en nuestro distrito y nos dijeron que eso no era competencia ni de los vocales vecinos ni siquiera de los consejos territoriales en ese sentido es muy importante importantísimo en ese sentido tengo que agradecer que ha dicho el portavoz y el grupo socialista Antonio Carbona dirigiéndose a todos y cada una de las agrupaciones socialistas que los programas electorales sean realizados de abajo arriba es decir que sean realizados desde la base y que sean realizados precisamente por los vocales vecinos y que sean realizados de los barrios a los distritos nada más muchas gracias oye a ver por favor muy concretos porque si no no nos da tiempo para hacer esta pregunta muy conciso algo en lo que creo que vamos a estar todos de acuerdo y tenéis que estar de acuerdo vosotros vamos a tener un alcalde de izquierdas si o no es decir el mejor colgado es Carmona pero yo quiero saber si vosotros los de izquierda unidad le vais a apoyar si le falta un mínimo si los de Podemos vais a considerar que el señor que tienes ahí a tu lado es Casta siendo una persona honrada y trabajadora y si él se va a dejar apoyar pactando por si le falta algún voto porque si no nada de lo que hemos hablado aquí de la ciudadanía de los barrios de la participación ciudadana de seguridad de la deuda de urbanismo y de alguna cosa que se me olvide de vialidad el tráfico que a todos nos importa de nada nos valdrá si gana Esperanza Aguirre y antes me avisa mucho y yo creo perdonadme creo que este es el principio porque el señor de izquierda unida Mauricio ha tardado hora y media en decirlo teníais que haber empezado en el minuto 1 y termino esa es la pregunta vamos a tener a Carmona de alcalde porque está claro somos todos de izquierdas y preferiríamos tener a Bacu o a Mauricio antes que a Esperanza Aguirre pero ni tan chiquera sabemos los candidatos de ellos porque no tienen entonces vamos a tener a Antonio de alcalde por favor que tenemos el tiempo muy justo por favor silencio por favor una de las cosas que ha dicho Carmona me ha parecido muy interesante que es la participación en los ingresos porque en los presupuestos en los ingresos porque en los presupuestos la justicia o en los presupuestos justos empiezan precisamente con los ingresos y la responsabilidad de acometer vamos de acopiar esos ingresos pero la pregunta concreta es que partidas son susceptibles de participación entre los ingresos que normalmente hay en el territorio gracias Luis por la brevedad Paco soy dirigente vecinal hace muchos años y no se ha hablado aquí que se ha expilmado Madrid y la comunidad de Madrid por parte del Partido Popular esa es el primer la gran reflexión que tenemos que hacer estamos obligados a entendernos compañeros y como estamos obligados a entendernos vamos a plantear cosas concretas que se puede llegar a hacer hay una discrepancia entre alcalde de distrito o no alcalde de distrito en la mesa yo planteo una cuestión que puede ser razonable que es por el sistema los votos del distrito los 25 vocales del distrito se distribuyan por la votación de cada distrito eso significa que aunque no sea alcalde la persona más votada del distrito porque no se llegue a acuerdos que si los vocales vecinos sean representativos del voto del distrito muchas veces vale Feliz gracias Paco por la brevedad Feliz también breve en la línea del compañero Paco yo quiero una reflexión primero que hay muchos sabios aquí estamos muchos sabios pero llevamos 25 años en la oposición y entonces al compañero Paco de Podemos al compañero Carmona del PSOE y al compañero Mauricio de Izquierda Unida quiero decirle por este orden Antonio Mauricio Paco Paco Antonio Mauricio Mauricio Paco va a gobernar el Partido Popular si las tres fuerzas políticas en Madrid tienen la mayoría para gobernar la izquierda porque si no seguiremos teniendo mucha participación muchos vocales vecinos y mucho no sé qué pero nos dará otro signo esa es la primera y la segunda yo quiero yo quiero respetar segundo decía un dirigente político en el año 36 que no era del Partido Socialista que era del Partido Comunista José Díaz que una de las desgracias de España era que cada español tenía un partido político y así nos iba y así nos iba es decir con esta reflexión lo que estoy planteando compañeras y compañeros de Vallecas y me alegra y he sido durante algún tiempo presidente de la asociación de vecinos de este barrio es decir que y con esto quiero terminar por favor que los procesos internos de Podemos los respetemos y lo deciden los de Podemos los procesos internos del Partido Socialista los deciden los militantes del Partido Socialista y los respetemos y el proceso interno de Izquierda Unida lo deciden los militantes de Izquierda Unida y los respetemos aquí venimos a sumar no a restar muy bien gracias espero aunque han completado ya las cinco preguntas solamente había una mujer que aquí nos ha acusado de equidad de género ese pero breve por favor pero breve la pregunta va dirigida a los tres miembros de la mesa ya sean una dos o tres candidaturas para garantizar en ese proceso de democracia de participación que va más allá de las primarias porque estamos ya en otra fase las listas cremalleras no democracia para el italiano solamente listas cremalleras y la pregunta va a los que gracias vale muchas gracias ¿cómo se llama? ¿cómo te llamas? Nuria Nuria pero no nos va a dar tiempo porque acumulen las preguntas del otro lado no no pero luego luego hacemos las otras preguntas es que si no nos da bien sed breves sed breves respondad en la orden que queráis en el orden que queráis como queráis pero eso es otro vez yo creo que voy a ser breve bueno muy breve para que pueda para que pueda participar la derecha también también hay que participar la derecha oye la parte derecha ¿no? depende como se mire efectivamente José Luis gracias por lo que has dicho yo soy partidario de la absoluta descentralización a la Junta de Distrito hay algún sitio donde tenemos problemas que es en deportes donde hay un desparajuste brutal casi todas las preguntas son muy técnicas luego hay la ley de capitalidad es otro desastre que hay que instar al gobierno de la nación a cambiar la ley de capitalidad la estructura de la Junta de Distrito es un desastre un concejal gerente área de cultura departamento jurídico departamento de servicios técnicos departamento de servicios económicos servicios sociales muchos de ellos sin funciones y por supuesto todo eso hay que reordenarlo y hay que ordenarlo contundentemente yo no soy menos participativo porque sea contundente entonces en ese caso yo bueno Fernando yo creo vamos imagino no podía pensar de otra forma que todas las fuerzas progresistas sumarían para que haya un alcalde progresista es verdad que bueno pero independientemente estamos por sumar y desde luego que vamos vamos a sumar ¿no? Luis la participación a ver Luis a ver Luis 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 por favor yo Luis ¿dónde está Luis? la participación de los ingresos voy a ser muy breve porque si no no habla la derecha la participación de los ingresos tiene que ser por ejemplo hay que valorar que bonificaciones hacemos aquí en el tema del impuesto de bienes inmuebles y eso se puede hacer a través de un referéndum hay que valorar hasta que punto podemos reducir el IBI cada vez más porque se ha multiplicado por dos se recaudaba IBI es que hay que saberse en Madrid se recaudaba IBI en el año 2006 500 millones de euros y ahora se recauda 1500 millones de euros es una barbaridad y hay que decidir por cierto una de las cosas que hay que decidir en materia de ingresos la diferencia mientras cae el precio de la vivienda suben los valores catastrales y pagamos más IBI esto se lo cuento es acojonante se lo cuento a mis alumnos que son de cuarto de carrera el último año le faltan 5 veces para acabar la carrera y alucinan en colores pero es que en algunos distritos la diferencia entre el valor catastral y el valor real mayor y ¿sabéis cuáles? los de las personas con menos renta las zonas de menos renta de la capital son aquellas zonas donde ha subido más el IBI y ha caído más el valor catastral con dos cojones eso lo vamos a decidir los ciudadanos por cierto como hemos hecho en Albacete en Albacete con alcaldes socialistas se ha hecho Paco que llevas toda razón ayuntamiento absolutamente esquilmao por cierto esquilmao que siguen esquilmando con empresas de mantenimiento que no mantienen y se están forrando como he dicho antes están robando hasta el agua de los floreros entonces por ejemplo vosotros sabéis que bueno nosotros hemos denunciado al IBIMA a los responsables políticos del IBIMA porque están trabajando para las empresas de fondos buitre bueno sabéis que hay personas responsables políticos que antes estaban en la empresa municipal de vivienda y suelo que están ahora trabajando en los fondos buitre y no hacemos nada pero vamos no hace falta ser alcalde hay que hacerlo desde ya pues eso nosotros hemos puesto una querella nosotros hemos puesto una querella independientemente ahora yo estoy de acuerdo con lo que dices Paco me parece una línea importantísima para explorar de la representación de los vocales vecinos eso sí embargo sí me parece lo más propio y a Félix por supuesto hay que alcanzar una mayoría se van a acabar 25 años de gobierno de la derecha en Madrid se están acabando ninguna encuesta ninguna encuesta catalana madrileña andaluza ninguna encuesta dice que vayan a gobernar el ayuntamiento de Madrid están pensando a quién colocar para abrazarle o abrazarla han encontrado antes el cadáver de Cervantes que el cadáver que quieren colocar de candidato y desde luego después de este ejercicio absoluto donanismo que han tenido este fin de semana el Congreso Nacional del Partido Popular o la Conferencia Nacional del Partido Popular desde luego tenemos una oportunidad de oro a pesar de lo que efectivamente decía José Díaz por cierto Nuria yo soy muy partidario de la lista cremallera llevas toda razón del mundo es que sabes lo que ocurre con mi partido con perdón es decir que aunque no fuera partidario que lo soy sería imposible porque lo tenemos obligatoriamente en los estatutos y en los reglamentos desde hace 12 años nosotros tenemos lista cremallera oye primero quiero aparte de brevedad también hacer una aclaración Mauricio y Antonio Miguel son candidatos a la alcaldía por sus respectivos partidos y yo todavía no no lo sé no lo sé ni no ni no voy a hacer pasar un mal rato luego yo creo bueno todo lo que se ha dicho aquí estamos en un cambio de ciclo político en Madrid y en el conjunto del Estado tenemos lo que comentábamos al principio un interés por la política un interés por participar como hacía décadas no teníamos en España que eso es indicativo de ese cambio que esto va a cambiar y en Madrid también en Madrid va a cambiar porque necesitamos cambiar esta ciudad es insoportable y inviable una ciudad como la que tenemos y un gobierno al servicio de los especuladores de las grandes empresas y promotoras de suelo etcétera etcétera lo vamos a cambiar y lo vamos a cambiar entre todos el tema de si nos vamos a poner de acuerdo pues ya veremos seguro que sí seguro que para el cambio en Madrid nos tenemos que poner de acuerdo y ya veremos quién gana y quién tiene que apoyar a quién pero el cambio yo creo que es tarea de todas las fuerzas políticas que estén por esa transformación de nuestra ciudad estoy totalmente de acuerdo que aquí venimos a sumar hay plataformas en Vallecas donde venimos sumando durante décadas para cambiar para defender la sanidad para defender la educación para defender los espacios públicos y si venimos sumando durante décadas que nos vamos a poner ahora que estamos ante la orilla de ese cambio que tenemos que conseguir entre todos no vamos a seguir sumando por eso que nadie se preocupe que nadie tenga ningún tipo de temor ni de miedo listas cremallera efectivamente eso una de las cosas una de las demandas que había en la sociedad es que los partidos se habían hecho no se habían acompasado digamos al devenir de los tiempos y se habían quedado desfasados y esas demandas de la ciudadanía se están incorporando como efectivamente que en los estatutos figuren las listas cremalleras y estatutariamente vendrán las elecciones primarias abiertas en la ciudadanía dentro de muy poco las formaciones políticas pos 15M eso lógicamente ya lo tienen elecciones primarias abiertas a la ciudadanía para elegir el conjunto de la lista y donde cualquier ciudadano pueda presentarse puede elegir y pueda ser elegido eso yo creo que dentro de poco veremos también igual que vimos los de las listas cremalleras lo veremos también reflejado en los estatutos de todos los partidos y si no seguramente les podrán acusar incluso de inconstitucionalidad porque los partidos tienen que ser en su funcionamiento según el ordenamiento constitucional democrático la unmaulicio bueno sobre las listas paritarias efectivamente están en los estatutos sí cremallera y se están llevando a la práctica ya o sea que no voy a insistir en la respuesta hay dos dos preguntas que se han hecho que creo que son importantes presupuestos sin ejecutar uno de los fraudes habituales precisamente es ese no sé qué compañero lo ha hecho pero uno de los fraudes precisamente es que ni siquiera lo que se presupuesta se lleva a la práctica y a nivel de las juntas de distrito yo creo que eso es muy importante como a cualquier nivel y de acuerdo también con la iniciativa desde abajo para la elaboración del nuevo plan general de ordenación urbana como para cualquier iniciativa pero también de abajo arriba porque el control democrático y la planificación y que el resultado de las políticas públicas sea la decisión de todas y de todos depende también de eso o sea que que de abajo puede haber muchas iniciativas contrapuestas entonces para que la decisión final sea democrática sea participada es escuchar a todo el mundo y que sea un proceso permanente de participación y acabo porque bueno yo creo que más o menos han sido todas muy ya han sido respondidas pero vamos para quitar estrés al compañero que tanto nos respondía en ningún momento en ningún momento vamos a permitir que haya en esta ciudad si está en nuestra mano que haya un gobierno del partido popular en la ciudad o en la región en ningún momento pero es que el problema que te traslado que le traslado no no el problema que te traslado que le traslado también a Antonio es y vais a dejar de pactar con la derecha en la comisión europea vais a dejar de hacerlo vais a dejar de pactar las políticas de recortes que son las que estamos sufriendo en todas las regiones del sur vais a hacerlo o no vais a dejar de hacerlo el discurso el discurso el discurso si vís a lo que ha pactado es un programa para enfrentar a Merkel yo lo que estoy diciendo es pactamos pactamos en esa línea o no porque vamos a dejarnos ya no es lo mismo no es lo mismo pero es ya ya oye peras peras y manzanas concluyo peras y manzanas pero es lo que ha determinado el conjunto de las políticas de recorte en este país en nuestra comunidad y en la ciudad y entre otras cosas la modificación de la constitución que aplaudiste con las orejas junto con el partido popular entonces dejar ya dejar ya de meter estrés para una cosa que está clara que está clara por lo menos a lo que a mi respecta y lo hemos dicho por activa y por pasiva y demos un paso a más en lo que decimos nos ponemos de acuerdo en programas y en cambiar nuestra realidad pero sin hacernos trampas porque si no pasará si no pasará como ha pasado en otros países el 99% de la ciudadanía de la izquierda no sabía si no hubiera la reforma de la constitución pero el 99% de la ciudadanía incluido los que estamos aquí no lo sabía has terminado a ver el lado derecho cinco preguntas una, dos, tres, cuatro y cinco perdonad Rafa Rafa María Estefanía Manuel José Ramón y otro Jorge son seis María Estefanía Manuel José Ramón y Jorge han desplazado para acá para poder hablar a ver silencio por favor silencio por favor nos queda poco tiempo vamos a intentar ser breves yo os pido ser breves en las preguntas estas y en las respuestas a ver Rafa me llamo Rafa soy de Podemos Ciclo Vallecas llevo aquí en Vallecas veinte años de verdad que os agradezco este barrio es maravilloso trabajo en la sanidad pública en el Marañón quería preguntaros en conjunto a los tres pero sobre todo Antoneguer y Carmona yo creo que ante todo tenemos que respetarnos unos a otros a Podemos a la Unidad al PSO a todos quiero recalcar que la sanidad pública es entre otras cosas que no me he dado cuenta pero quiero decir cuando se va a derogar la ley 15 barra 97 que está destrozando a la sanidad en este caso a todos los vallecanos y vallecanas a los trabajadores cuando se va a derogar esa filetera ley gracias no sabía si era María o Estefanía Estefanía a ver silencio silencio es en relación a la ordenación urbana y territorial aquí se ha hablado de participación ciudadana de promotores etc pero donde queda la figura de los arquitectos o técnicos profesionales de la arquitectura en todo este campo porque hasta ahora es mi sensación como estudiante de arquitectura creo que profesionales de este campo han sido no han sido otra cosa que marionetas en manos de la gente que tenía el dinero y era al fin y al cabo los que dirigían este país por eso en mi opinión no se ha hecho la arquitectura sino que se ha construido entonces ¿cuál de los tres partidos va a asegurar que va a existir una colaboración verdadera entre ciudadanos y profesionales al menos por la medida de 10 años que nos tiramos en las escuelas estudiando y qué propuestas se pueden llevar a cabo muchas gracias Manuel yo que me dedico a la planificación ambiental y territorial entonces voy a la línea de lo que dice ella en el sentido de que hay un decidir muy gordo a la hora de poner de acuerdo a los técnicos que realmente saben y conocen los procedimientos de los urbanismos de la planificación territorial con las necesidades de la ciudadanía esa conexión es la que precisamente se ha cargado el PP por los intereses de los especuladores inmobiliarios que le da lo mismo la ordenación de su madre es la de ganar dinero eso es válido de la cuestión que yo realmente quería plantearos antes ha salido el caso de la información que trasciende a los ciudadanos yo estaba pagando en ocasiones para la administración y el problema fundamental es cómo se articula el propio proceso administrativo que es absolutamente opaco da lo mismo que tú intentes ser transparente desde la administración el proceso te lo bloquea en algunas ocasiones he tenido verdaderos esfuerzos para poder suministrar una información que sabía que se podía pero que no había manera porque en el proceso sistemáticamente llegaba esa posibilidad y esa transparencia en los procedimientos hace que luego no haya un aprovechado que sea capaz de aprovecharse de esa opacidad yo creo que la complejidad de articular un proceso de participación nace de ahí de la propia organización de la administración como un instrumento completamente opaco aunque al final quieras sacar o quieras publicar un dato o hacer una maniobra de marketing como la que se ha dado gobierno con el famoso portal de la transparencia y transparente no se lo oculte vale José Ramón bueno yo lo que quería que nos ha hablado un poco del tema es lo del tema de la capa de los fronos esta señora la alcaldesa lo coloca en un sitio que no da no da contaminación que se nota que con la brada donde yo vivo se ve una boina que no se ve en Madrid yo creo que aquí los tres y los tres y los tres representantes de los partidos se estarán de acuerdo que sobre eso hay un gran impacto medioambiental que es muy importante luego también quería comentar al hilo de lo que se ha dicho yo es que soy sotelista toda la vida tengo muchos grupos de ser sotelista pero es que cuanto menos hay cosas que me inquietan y me repelen que aquí nos estemos cuestionando que vamos a hacer una cosa en común que yo creo que se puede hacer pero que se esté cuestionando es decir bueno no sé ya veremos y que el partido socialista es que si está haciendo una campaña da cosi de rigo hacia él constantemente y hay que recordar una cosa 29 29 mareas blancas 29 migueles carmonas y 29 tomás gómez y la única persona que lo denunció al constitucional el tema de la privatización de la sanidad el partido socialista como eso muchas más cosas concreta José Ramón José Ramón no no mi abuela no José Ramón concreta la pregunta que si no nos vamos es una reflexión que quería vale 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 a ver por favor ya de acuerdo pero a mi a mi a mi lo que me gusta solo ya nos he hecho una pregunta es una reflexión reflexión vale vale me gustaría lo mismo que yo he estado escuchando a toda la gente que ha podido despotricar contra unos contra otros me gustaría que también se tuviera en cuenta también el derecho a opinar de lo que se ha hablado aquí de acuerdo José Ramón vale José Ramón vale ya es que no nos da tiempo no nos da tiempo ya pero es que no nos da tiempo aquí el compañero de ahí detrás el compañero que estaba detrás de mí dice que hay que cambiar muchas cosas yo es que me duelen las prendas de que coja el portavoz y quiero a mí y diga vais a hacer esto con esto Mauricio nos ha comprometido vais a hacer esto con esto pero yo ahora le pregunto que no oye por qué hicieron una opción de censura en Extremadura y volvieron a votar la otra vez que no hay por favor a ver por favor vale a ver vale ya vale 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 José Ramón yo creo que no puedo preguntar ahora yo me puedo preguntar si podemos si podemos cuando machacó tanto al partido socialista gobernando tomaron la puerta al sol José Ramón vale ya vale 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 Jorge breve por favor Jorge breve 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 por favor breve lo primero me voy a sumar a ver vale ya a la ola de llamadas subimos que han surgido por allá yo creo no sé si somos conscientes de que están representados en la mesa además de Vallecas todo cultura que hay que agradecer que monte estos debates los tres partidos que pueden dar una alternativa al PP que no hay que olvidar que es la tarea fundamental la tarea fundamental es desalojar al Partido Popular del Poder 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 de ahí decía Tomás Fernández Flores en un programa Radio 3 junto con un par de jurídicas extranjeros y debates que evidentemente hay un problema histórico de falta de experiencia y de participación democrática y por otro lado de tolerancia a ver si avanzamos un poco o sea seamos tolerantes o sea Izquierda Unida tiene el derecho a decirle al PP lo que entienda de qué tiene que decirle y el PSOE perdón y el PSOE tiene derecho a decirle a Izquierda donde podemos lo que crea que tiene que decirle sin necesidad de que nos enfademos o sea al final el futuro no se decide en esta reunión se decidan las urnas y para que podamos decidir tenemos que escuchar a los participantes y no me rollo más porque tengo para otro lado vale venga y concreta participación me ha entusiasmado la ola de propuesta participativa que han hecho los tres candidatos la oleada de consejos que se quieren formar y yo quiero varias concreciones ¿no? primero ¿todos esos consejos van a ser consultivos o van a ser de compromiso? las decisiones que se tomen esos consejos van a ser se van a elevar a propuestas realizables ¿no? o sea porque hasta ahora los que venimos participando en los barrios hemos sufrido la lacra de los consejos consultivos donde no se nos hacía ni puto caso hemos trabajado como animales tenemos proyectos para desarrollar los barrios interminables y no hay forma de que salgan adelante porque no son vinculantes los acuerdos que se toman luego yo creo que hay un poco de inocencia cuando hablamos de participación y esto va para los tres ponentes y para buena parte de los que han hablado o sea esto es España quien homogeniza culturalmente este país y de ahí las posibilidades de participación o no es el IBEX 35 el IBEX 35 que es el que subvenciona la liga de fútbol y la liga de baloncesto hay que para cambiar el modelo participativo hay que cambiar el modelo cultural y eso es una cosa hay que tener en cuenta hay que cambiar el modelo cultural Jorge está brillante hablando de la deuda y de la 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 deuda hay que hablar porque tenemos proyectos para desarrollar hay que hablar también de la recaudación y hay que hablar de la revisión del sistema impositivo es importante hablar de la revisión del sistema impositivo hay que hablar de que los que más tienen tienen que dar más y no tiene que seguir pasando lo que decía Carmona por ejemplo vale gracias tenéis la palabra pero no seáis muy largos el orden que vosotros queráis esto se ha acabado antes ¿eh? Mauricio bueno no no nos cabreamos yo por lo menos no me he cabreado con el debate ni las críticas yo creo que forma parte de de lo que tenemos por delante de las experiencias que hemos hecho cada organización y ahí está ¿no? y son críticas políticas que nos podemos decir de una forma muy clara ¿no? yo creo que los fundamentales bueno lo dejamos a un lado porque tenemos que desalojar al partido popular nosotros lo que decimos es que vayamos al programa vayamos a las propuestas políticas concretas y sobre eso veremos una alternativa de cambio y de futuro pero además desarrollando unos procesos de participación que hoy son necesarios que eso es esa es la diferencia fundamental de lo que estamos viviendo ahora simplemente con un buen programa con una buena propuesta política no será suficiente para para el cambio no será suficiente para el cambio porque estamos ante una un conjunto de políticas que están determinadas desde la Unión Europea y para que podamos cambiar nuestra realidad municipal o ponemos en marcha una acumulación de fuerzas y una forma de hacer las cosas distintas o no llegaremos al objetivo y yo con eso respondo a la pregunta sobre el debate entre las fuerzas de izquierda y la necesidad de unirnos contar con los profesionales para la planificación para la política urbanística por supuesto pero es que bueno ya está contemplado en buena parte de la normativa o sea que lo que tenemos que hacer es que cuando sean criterios técnicos los que tengan que primar primen los criterios técnicos y que haya una política acordada democráticamente desde las instituciones políticas y con criterios que no sean de mercado que es lo que ha fallado hasta ahora pero hacer realidad eso y que esa participación técnica pues sea la que condicione que sean preceptivos los informes de los consejos de participación sí por supuesto porque es lo que hará que la participación tenga un objetivo real y y anime además a que cada vez más gente participe en esa en esa dirección yo creo que ese es el ese es el objetivo y por eso decía al principio crear esos esos consejos donde no existen pero fundamentalmente llenarlos de contenido y contenido presupuestario porque si las decisiones además no van acompañadas con un compromiso concreto se quedarán en nada ¿vale? Paco breve ¿no? muy bien muy bien muy bien muchas gracias este es el último turno bueno pues agradeceros a todos a ver que hayáis participado en este acto que yo creo que ha sido un acto interactivo más que participativo ha sido ha sido como en teleca ¿no? absolutamente interactivo luego mirar sobre el tema de los distritos volvemos a a la elección directa de los distritos esto con la normativa actual no puede ser la alternativa digamos transitoria que yo propongo va en la línea de lo que comentaba Paco Bañar y que lo hemos repetido aquí me parece que ya en casi todas las mesas incluso en anteriores que es el respeto a los resultados electorales que haya en cada distrito actualmente es competencia del pleno del Ayuntamiento de Madrid designar los representantes de los distritos a propuestos de los diferentes partidos pues yo creo que la mayoría la mayoría del cambio que haya en Madrid una de las primeras medidas que tiene que hacer es designar juntas de distrito representativas en razón de los votos que se haya tenido en cada distrito y desde luego ir en la medida de lo posible hacia un cambio legal que permita la elección directa de las juntas de distrito por los vecinos como en París o como en Londres luego no yo digo Londres sobre el tema de alguien ha dicho que a ver si nos movilizamos también contra el partido popular al igual que hicimos contra el partido socialista yo creo que estamos saliendo los vecinos los ciudadanos independencia de la afiliación política a protestar en mareas multicolores y en todo tipo de acciones de protesta que vamos yo creo que salgo a protesta semanal pero bueno si te refieres en concreto a la movilización que hubo el 15 de mayo de 2011 en la puerta del sol esa protesta si te das cuenta se hizo pocos días después de que el presidente del gobierno entonces José Luis Rodríguez Zapatero hiciera un giro radical a lo que había sido hasta ahora su política económica y no fue Podemos que ni siquiera existía sino fueron cientos de miles de ciudadanos los que llenaron las plazas de este país fundamentalmente los jóvenes a los que las políticas impulsadas desde Europa por la troika ejecutadas por los gobiernos de España han dejado sin futuro y de todas maneras Podemos si se va a movilizar y va a llenar la puerta del sol el próximo día 31 y están todo el mundo invitado como muchos militantes y miembros del partido socialista y de otros partidos van a asistir y se ha planteado un tema que enlaza con una forma de participación muchas veces confundimos la participación con esto que yo llamaba antes el ecosistema de los activistas que estamos en los barrios y otra vez con las normas que hay que establecer para estimular la participación de la gente pero la participación de la gente podemos llevarla también a lo que son las buenas prácticas ciudadanas por ejemplo se ha citado aquí el tema de la contaminación una forma de eliminar la participación digo la contaminación es precisamente el uso del transporte público y de medios alternativos y también de reducir el tráfico fijaros yo creo que la participación y el estímulo de ese tipo de participación yo creo que hay que erradicarla en la ejemplaridad os imagináis si los alcaldes y los concejales utilizaran el transporte público el transporte el metro por ejemplo que se hiciera eso como Leguina o como quien lo haga me da igual como Leguina como que se hiciera eso eso fijaros Carmona que es un personaje muy mediático y que va siempre con el móvil que se haga unas fotos y tal y las manda por las redes sociales pero un selfie pero si es posible en vez de haciendo whatsappeando que sea con un libro en las manos oye sin ninguna acritud yo creo que lo que podemos sacar en conclusión en esta mesa es que todos los que estamos aquí vamos sería muy fácil ponernos de acuerdo en algo programático yo no estoy de acuerdo con compactar por supuesto con la de hecho nosotros votamos en contra de Juncker en la Unión Europea podéis haber puesto otro ejemplo y yo no voy a entrar ponerte ejemplo de Extremadura etcétera pero por cierto deberíamos sí porque yo el problema que tengo es que soy miembro del Comité Federal soy miembro del Comité Federal entonces como miembro del Comité Federal Izquierda Unida debería dejar de apoyar y haber hecho alcaldes en Almonte en Olivenza en Ellín en Vélez en Mairena en Herreras en Brozas en Aspen en Illescas en Fuertidueña de Tajo en Calamonte en Degaña ¿sigo? no mejor no entonces mejor musical mejor bueno pues son pueblos Fuertidueña de Tajo es un pueblo de Madrid pero puedo poner muchos más pueblos en muchos más en cualquier sí con acuerdo con el Partido Popular entonces pero a Aspen apostaste por un alcalde a Aspen apostaste por un alcalde del Partido Popular en Brozas en Herrera en Mairema es igual yo sé que tú no lo hagas entonces ahí doy fe que seguro que Mauricio no lo va a hacer creo vamos estoy casi seguro ahora Rafa me plantea algo que lleva toda la razón del mundo a ver nosotros efectivamente hicimos la ley general de sanidad del año 86 que como dicen recurrentemente nosotros no inventamos la sanidad pública ya desde luego la universalizamos la universalizamos los gobiernos progresistas pero se hizo la ley del 1597 que hay que derogar hay que derogar pues una puerta abierta al desmadre que se ha producido por parte es verdad que ningún gobierno socialista ninguna comunidad autónoma ha privatizado ningún hospital público pero es una puerta abierta que hagan eso y esa puerta hay que cerrarla es más yo pondría en la constitución si hubiera que hacer alguna reforma pondría una anotaría una reforma de la constitución donde se blindara la sanidad pública y se blindara la educación esta es la propuesta por supuesto precisamente por eso por reconocer lo que se hemos hecho bien que han sido muchas cosas ahora Estefanía planteaba una cosa que yo creo que es muy importante Estefanía planteaba lo de los técnicos los técnicos arquitectos etcétera etcétera 29.000 funcionarios perdón 29.000 trabajadores públicos en el evento de Madrid 25.000 son funcionarios y 3.500 son contratados laborales 24.283 por decir con más exactitud entonces al final a ver al final yo me gustaría acabar un minuto o dos minutos por supuesto que sí es más yo creo que cualquiera de los que estamos aquí nos rodeamos de gente técnica arquitectos yo lo que sé del plan general de ordenación urbana de las modificaciones todo eso me lo habéis enseñado vosotros sin lugar a dudas incluso en cualquier proceso administrativo como decía Manuel hay que hacerlo transparente publicarlo desde el inicio hasta el final de las contrataciones públicas desde el inicio hasta el final de hecho nosotros hemos propuesto crear incluso una una especie de órgano fiscalizador no solamente de las decisiones porque para eso está la intervención general las decisiones del ayuntamiento sino un tribunal antifraude un organismo antifraude que investigue como en otras naciones y en otros municipios de Europa porque aquí hay que ser menos cañí y en este caso los políticos no pueden investigarse a los políticos sino con un magistrado en excedencia que puede investigar si se están produciendo regalitos a familiares nuestros y esto hay que investigarlo y con la máxima transparencia y sin pelearnos entre nosotros mismos yo creo que lleva a razón José Ramón que ha habido una campañita sobre el PSOE no digo vuestra pero todas las campañitas sobre el PSOE si leemos la historia ya ha citado a José Díez etcétera no han servido nunca para nada entonces ahora bien concretamente lo que nos trae Jorge consejos consultivos solo no sirven para nada tienen que ser consejos ejecutivos consejos ejecutivos con la máxima participación de la gente y donde por eso tiene que haber un reglamento para que puedas decidir y escribir negro sobre blanco y atar a través de una ordenanza de un reglamento aprobado en una ordenanza donde se tiene que atar la participación de la gente y donde tiene vinculación con lo que decide el concejal la junta de distrito y el alcalde porque si no con no convocarlos como ocurre ahora convocarlos en horas intempestivas aparte de las manifestaciones que en las que hemos estado todos María Blanca etcétera y hemos llenado la puerta al sol por cierto la puerta al sol no es Tiananmen la llenamos cada cierto tiempo pero por lo menos yo voy o todos vamos yo creo que nos hemos visto por allí una vez al mes y yo creo que eso ha servido para mucho pero tiene que servir como he dicho antes la palabreja vehiculizar para tomar decisiones y yo propongo lo siguiente y termino con esto es verdad que hay encuestas de todos los gustos uno nos da primero otro nos da segundo lo que queda claro es que seamos primeros o segundos digo el PSOE o quien fuere en este caso unas dan primero el PSOE otras dan segundo el PSOE lo que queda claro es que la derecha ninguna de ellas gobierna esta ciudad ninguna de ellas podemos decir si nos votan más seríamos los primeros si nos votan menos las dos seamos los segundos pero ninguna de ellas nos da mayoría al Partido Popular y esto es lo que tenemos que ponernos de acuerdo negro sobre blanco participación yo tengo la completa seguridad que me podría de acuerdo con Mauricio con Paco con todos los que estáis aquí con todos los que estáis aquí sobre participación y cómo hacerlo bien plan de rehabilitación de viviendas para por cada millón porque el problema de la gente en la calle es el empleo y por cada millón de euros podemos generar 50 puestos de trabajo y generar 65.000 puestos de trabajo vosotros creéis que nos íbamos a tardar el poder de acuerdo nosotros tres en eso o reducir el IVI a los barrios más humildes donde ha subido y la distancia del valor catastral y el precio real es brutal en los barrios más humildes y sin embargo no es tan brutal en los barrios de renta per cápita mucho más alta nos vamos a tardar en poner de acuerdo en eso me vais a votar que no a eso vamos a votar que no a eso a rehabilitar 120.000 infraviviendas que hay en Madrid a no permitir que haya 150.000 viviendas vacías y gente a la que se está desahuciando o simplemente no pagar la hipoteca o 40.000 viviendas de bancos vacías que hay que intervenir yo propongo una ley una ordenanza en este caso un decreto de alcaldía apoyándome en la ley del 54 y en la constitución que me lo van a llevar a los tribunales me lo van a llevar a los tribunales los bancos para expropiar las 40.000 viviendas ¿qué pensamos que vamos a hacer nosotros tres? pues yo creo que no creo que nadie vote en contra de eso por lo menos aquí me votará en contra el partido popular los bancos etcétera o los 6 millones de euros que hemos propuesto contra la pobreza y tú también contra la pobreza en Madrid porque hay mil personas que duermen bajo el cielo bajo el cielo de Madrid sin nada sin apoyo sin sitio sin albergue sin nada sin 6 millones de euros para poder rehabilitar para dar para luchar contra la pobreza infantil de Madrid es mucho dinero en un presupuesto de 4.500 millones de euros por lo tanto ¿yo qué haré? y no sé qué haríais vosotros yo sé qué haríais vosotros y habéis dicho ¿yo qué haré? yo pondré todas estas 8 ideas encima de la mesa incluso 16 más y quien quiera que las vote y quien no quiera votarlas que no las vote es como una fotografía que da para toda la vida esa es la idea gracias bueno bueno vamos a terminar vamos a terminar primero dando las gracias a todos los que habéis venido y habéis soportado interesadamente este debate desde luego dando las gracias a Mauricio Antonio Miguel y a Paco por venir aquí por dedicar su tiempo y por afrontar un debate abierto y sin límites y esperamos que desde Vallecas Todocultura podamos seguir repitiendo estos encuentros que siempre pactaremos con Mauricio con Antonio Miguel y con Paco muchas gracias a todos gracias gracias